Acuerdo entre el Ministerio de Cultura y Carmen Thyssen por el alquiler de su colección durante 15 años más por 6 millones y medio de euros. El acuerdo incluye el regreso a España del Matamúa de Gaugán, el que se considera el cuadro más importante de la colección, al que durante la pandemia la varonesa Thyssen trasladó a un búnker en Andorra. El acuerdo entre el Gobierno y Carmen Thyssen establece una opción de compra de toda la colección al final del periodo por un valor de 1.040 millones de euros. Los detalles se han cerrado este viernes por la tarde en una reunión entre el Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, y la varonesa Thyssen. La colección de Carmen Thyssen la forman 400 obras de autores como Rodin, Matisse, Renoir o Hopper. Se expone en el Museo Thyssen, Bornevitsa, en Madrid, junto a la colección de su marido ya fallecido, que es propiedad del Estado. Gracias por ver el video. Gracias.